Y guarde su distancia, ya le dije que yo para entregarme necesito pensarlo mucho. José Eduardo Derbez revela sus errores tras grabar su video prohibido. En Miembros al Aire, José Eduardo Derbez sorprendió a todos a revelar que en el pasado se grabó teniendo relaciones íntimas con una pareja. La confesión surgió a raíz de una pregunta del presentador, Raúl Araiza, quien indagó si alguna vez habían grabado ese tipo de encuentros y cuál fue el motivo detrás de este. Inicialmente el hijo de Victoria Rufo trató de evadir la pregunta, pero ante tanta insistencia decidió responder. Según el actor, la grabación no tenía otros fines más que la intención de aprender de los errores cometidos durante el mismo acto. Según relató, él y su pareja en aquel momento decidieron filmarse para revisar el video y analizar qué estaban haciendo mal, con el objetivo de mejorar su rendimiento como desempeño. Fue hace mucho tiempo, a ver, estábamos en la intimidad en lo que viene siendo el delicioso. No, no fue con Rosa Concha, pero dijimos vamos a grabarnos para después verlo y ver nuestros errores. Entonces pues terminamos lo que estábamos haciendo, vimos nuestros errores. Dijimos aquí se puede hacer más para acá, aquí más para allá y luego lo borramos juntos. Reveló con sus palabras. Mismas que provocaron la risa de todos los miembros del elenco, quienes han mostrado su sorpresa ante la inusual manera de aprendizaje del hijo de Eugenio Derbez. Aunque la idea puede resultar chocante para algunos, el actor la presentó como una forma de educarse en la misma intimidad y también mejorar relación como pareja en este mismo aspecto. Pero dime, ¿tú qué opinas? Gracias. Gracias.